Gracias, Presidenta. Joaquín Riz de los Llanos es licenciado en Administración de Empresas. Cursó estudios en Gestión Empresarial, Administración Estratégica y Finanzas Empresariales. En el ámbito académico es docente de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta. Desarrolló la totalidad de la carrera administrativa judicial hasta el cargo de subsecretario administrativo responsable de la superintendencia y de gestión judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Actualmente se desempeña como Director General de la Oficina Judicial Penal Federal de Salta del Poder Judicial de la Nación, de la que es titular desde su puesta en funcionamiento. Gracias. Gracias, doctor Mendizábal. Bienvenido, licenciado. Estamos muy ansiosos de poder escuchar cuál es su función y cómo se viene desarrollando. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Mire, yo había entendido que iban a hacer preguntas ustedes y que no había una exposición, pero bueno, voy a tratar de brevemente contarles un poco cómo fue esto de implementar el sistema acusatorio en el distrito de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y cómo es la actuación de la Oficina Judicial. Bueno, todos ustedes saben que la Oficina Judicial está prevista en el Código Procesal, su ámbito de actuación y las facultades que tienen son desde el punto de vista administrativas, diferenciando lo que es lo prediccional de la tarea propiamente de la magistratura, sino que nosotros lo que hacemos aquí es llevar adelante el proceso penal con un carácter netamente administrativo, dando soluciones de manera eficiente, de la forma más razonable posible, a todas las necesidades que requiere el servicio de justicia en materia penal. En ese sentido, bueno, la Oficina Judicial de Salta tiene su ámbito de actuación ante el distrito de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, quien mediante una acordada, como ustedes también deben saber, estableció de acuerdo al espacio territorial de actuación la necesidad de generar subsedes y es así que nosotros contamos hoy con una sede central que está ubicada acá en la ciudad de Salta y tenemos subsedes en San Salvador de Cucuy, Orán y Tartagal. En realidad, la de Orán y Tartagal, por una cuestión territorial, es la misma, pero tenemos físicamente gente distribuida en cada una de esas localidades. Este es un dato importante también a tener en cuenta, creo, desde el punto de vista de la Oficina Judicial, porque la ley, la 27.150, a mi entender, creó dentro de los 15 distritos del país las estructuras de las oficinas judiciales y en general estableció una, diseñó una estructura que sería aplicable a cada uno de estos distritos. Creo que acá surge la primera necesidad y es que en algunos casos, creo que van a ser menos menos, las estructuras pueden estar determinadas como sobredimensionadas o, en lo que sí creo, que en la mayoría de los casos estas estructuras van a ser insuficientes, como ocurrió en lo que es la jurisdicción de la Cámara Federal de Aptación de Salta. Digo esto porque la estructura original de cargos, creo que eran 12 cargos o 13 cargos, no me recuerdo bien, están en la ley y se replican para cada uno de los otros distritos del país. En el caso de la provincia de Salta, Ujuy y con la zona norte, que queda distante a 400 kilómetros de esta capital, fue todo un tema, el diseño de cómo podríamos llegar a integrar una oficina judicial que tenga representación en cada uno de los espacios territoriales de actuación que tiene el tribunal y ver de dar una solución sin que, como todos sabrán, resulta muy difícil desde el punto de vista del Poder Judicial cuando no están creados cargos normativamente y asignados a una determinada sección administrativa, secretaría o juzgado, para poder integrar esto. Eso yo creo que es una de las primeras cuestiones que debería replantearse esta comisión en cuanto a cómo van a dar soluciones. Porque nosotros acá, a través de un trabajo muy importante que se hizo por medio de la Cámara Federal de Administración de Salta, se logró incorporar personal que estaba solicitado y requerido también en materia penal a la oficina judicial y además también se diseñó a través de una acordada la metodología de paso tras paso de personal a la oficina judicial que se viene implementando a partir de junio del año pasado. Así que esa sería una primera cuestión. Desde el punto de vista funcional, yo quiero comentarles a ustedes que la oficina judicial ha trabajado con absoluta libertad desde el punto de vista de su organización, desde el punto de vista del establecimiento de los protocolos para poder llevar adelante el proceso penal desde el punto de vista administrativo y que tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que hemos podido ir diseñando con el equipo de trabajo, con los secretarios que componen la oficina judicial y con todo el equipo administrativo y técnico que tenemos, la mejor forma de llevar adelante este proceso administrativo. Pero también se genera en ese sentido mucha soledad, porque las decisiones en esto hay que irlas desarrollando y terminan en la estructura de la oficina judicial desde el punto de vista administrativo. Es decir, no hay un órgano superior en este momento dentro del Poder Judicial de la Nación que pueda estar acompañando este proceso. Ustedes saben que, según la ley, la Oficina Judicial de Casación se encargaría de este acompañamiento, pero a través de las resoluciones emanadas de la anterior composición de la Comisión Bicameral, se separó lo que es la Oficina de Garantía y Revisión con la Oficina Judicial de Juicio. Esto dio lugar a tres acordadas de la Cámara de Casación en donde claramente separan el ámbito de actuación de las dos oficinas y desde el punto de vista institucional, si bien tenemos mucho contacto con la directora de la Oficina Judicial de Casación, es un contacto más no de consulta o de trabajo en forma conjunta, sino para casos puntuales, cómo hicieron esto, cómo reaccionaron, pero no nada que sea institucional, digamos. Desde el punto de vista del proceso penal, nosotros organizamos, conforme a la ley 2796, las distintas áreas de trabajo dentro de la Oficina Judicial que rompen el paradigma de lo que es el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. En primer lugar, quiero decirles que todos los funcionarios empleados de la Oficina Judicial no tienen un horario establecido de trabajo y todos lo tienen internalizado a esto y lo desarrollan con entusiasmo, con ganas, porque yo siempre digo que en materia penal no hay horario para el delito. Entonces, si se genera en algún momento alguna necesidad de intervención, la Fuerza de Seguridad en donde reacciona la fiscalía, interviene, se le avisa el juez, inmediatamente tiene participación la Oficina Judicial y en ese proceso no hay un horario de atención, sino que hay una forma permanente. La jurisdicción se acostumbró a trabajar de esa forma. La verdad es que yo tengo que decir que esto es un logro, como ya también lo dijo el doctor Castellano, el presidente del tribunal, es un logro de manera conjunta, en donde cada uno puso su granito de arena y puso su esfuerzo y logró que esto salga adelante. Digo esto porque todos trabajamos con un objetivo común. Dentro de la Oficina Judicial nosotros trabajamos por un sistema de equipos y si bien todo el personal tiene asignadas funciones y tareas específicas y creada la responsabilidad en cuanto a su labor diaria, nosotros trabajamos por un objetivo común. Y en general logramos que cada una de las personas pueda desarrollar dentro de la Oficina Judicial distintas actividades en caso de una necesidad específica. Eso nos da una potencialidad importante porque el hecho es que todos estamos comprometidos por un objetivo común y no cada uno con su librito, con su trabajo, como ocurría generalmente en lo que era el sistema anterior, que también lo conozco porque tengo 30 años dentro de la Justicia Federal y pasé por todas las áreas tanto de actuación jurisdiccional como administrativa, en donde cada uno de los empleos tenía su despacho, su expediente y era su problema. Acá el problema es de todos y nuestro principal problema es que el ciclo de la audiencia se cumpla en forma correcta y en manera eficiente, respetando siempre, siempre el Código Procesal. Somos los grandes defensores, la Oficina Judicial tiene que ser la gran defensora del Código Procesal. Y ese es nuestro objetivo y en eso trabajamos. A ver, no es que sea atacado, pero también tienen que tener en cuenta ustedes que veníamos de un proceso penal en donde, de muchos años, en donde cada uno tenía ya su forma de trabajar, ya su forma de ver los problemas, la presentación de escritos, etcétera, etcétera. Esto vino a romper ese paradigma de lo que era anterior en cuanto al proceso penal. Porque acá, digamos, todos contribuyen, cada uno de su ámbito de actuación, contribuyen al logro de ese objetivo. A partir del momento que hay una persona detenida, empieza ese ciclo y es como una cuenta regresiva. Nosotros trabajamos para que esa cuenta regresiva sea lo más corto posible dentro de los plazos procesales y que se cumpla con eficiencia todo el proceso desde que se genera ese ciclo de audiencia hasta que se termina el ciclo de audiencia con la resolución de un juez. Bueno, a lo largo de este año, año y medio ya, hemos venido trabajando en ese sentido y hemos logrado, de acuerdo a las estadísticas que fueron proporcionadas del secretario de la Comisión, Ignacio Mendizábal, demuestran claramente que los logros, realmente el esfuerzo valió la pena, tanto desde el punto de vista de lo administrativo como desde lo jurisdiccional, en cuanto a los resultados que se obtuvieron. Bueno, más o menos es un pantallazo general de la actuación de la Oficina Judicial. Hay mucho más para hablar, como les dije, abierto a todas las consultas, preguntas que ustedes consideren necesarias. Y al igual que lo manifestó el presidente del tribunal, a disposición tienen todos, también para que lo pongan en conocimiento de cada uno de ustedes, si tienen necesidad de comunicarse con nosotros, por cualquier consulta, tienen el mail, los teléfonos y estamos a disposición. Muchas gracias, licenciado.